Max Colchon Tiendas de Colchones Buscar el descanso a través de la confianza y la calidad Los consumidores valoran la profesionalidad, la cercanía, los productos y las facilidades a la hora de escoger su nuevo Colchon La mayoría de estudios sobre las razones por las que el consumidor deposita su confianza en un comercio apuntan a que la atención personalizada es uno de los aspectos más importantes A los usuarios les motiva sentirse valorados por su interlocutor pero también buscan que las personas que hay detrás de una marca sepan escucharles y recomendarles de una manera directa y clara Todas estas necesidades se acentúan más cuando hablamos de cualquier producto relacionado con el descanso La confianza, la profesionalidad, la cercanía y la comodidad son algunos de los aspectos que más se valoran de las tiendas de colchones junto con la calidad de los productos La mayoría de colchonerías especializadas como Max Colchon trabajan con distintos fabricantes de colchones pero no ofrecen las ventajas que podemos dar a nuestros clientes al ser los únicos que diseñamos, estudiamos, fabricamos, vendemos, garantizamos y mejoramos los productos que comercializamos sin intermediarios ni franquicias destacan desde Max Colchon Esto se traduce, explican, en una constante mejora en la calidad de sus productos y servicios una atención al cliente total desde antes de la compra hasta años después y, al ser fabricantes y no haber intermediarios a una mejor relación calidad-precio, cuestiones capitales para los consumidores El éxito de Max Colchon radica en ofrecer las mismas ventajas tanto en su tienda online como en su red de casi 50 tiendas físicas distribuidas a nivel nacional en 21 provincias de toda España La firma se encuentra actualmente en periodo de expansión y prevé posicionarse en los próximos años como la colchonería con mayor presencia física y online a nivel nacional Un proyecto que sumará de forma inminente tiendas de colchones en nuevas provincias y en las principales capitales como la que se inaugura en unos días en la avenida Antiguo Reino de Valencia, en la capital valenciana La intención desde Max Colchon, según destacan, es que el cliente pueda elegir el canal que prefiere para hacer sus consultas o realizar sus compras sin que ello afecte a la calidad del servicio que recibe ni al precio Para ello, la atención telefónica de Max Colchon es tan importante como la de una tienda física y los precios y promociones en tiendas son tan buenos como los de la tienda online y, asimismo, ofrece diversas de modalidades de pago y de envío tanto online como offline Max Colchon considera que la omnicanalidad es fundamental para sus clientes y por ello se esfuerza por estar presente donde se le requiere La atención en tiendas de colchones como las de Max Colchon no se acaba en el momento de la compra puesto que saben estar cerca del cliente es esencial en un sector como el del descanso Entre esas atenciones, destacan la posibilidad de probar el colchón ya se haya comprado en tienda física o de forma online durante 100 noches Además, Max Colchon dispone de una centralita telefónica atendida por asesores del descanso de lunes a domingo que aconsejan de forma especializada a las personas que llaman con dudas sobre el colchón que están buscando Los servicios que ofrecemos o toman nota del pedido a quien prefiere confirmarlo por teléfono antes que online o en tienda apuntan desde la empresa De la misma forma, disponen también un departamento de posventa que atiende en todo momento las dudas y problemas que puedan surgir durante la entrega del producto a posteriori Clientes felices La atención al cliente, el seguimiento de los pedidos, el servicio de posventa, la calidad de los productos Todo va de la mano para que al final el cliente de una tienda de colchones esté satisfecho La opinión de nuestros clientes es muy importante, es lo principal, reiteran desde Max Colchon Por ello, nos preocupamos mucho de que nos cuenten su experiencia y su valoración Y mensualmente se hace un estudio y análisis de todas las opiniones que nos han dejado Y se extraen conclusiones y propuestas de mejora Esto nos ayuda mucho a crecer y ser cada vez mejores Algo que funciona, solo hay que ver el alto índice de satisfacción y las opiniones positivas de los clientes en las fichas de cada una de las tiendas de Max Colchon en Google Gracias a ello, destacan desde la empresa La gran mayoría de nuestros clientes no solo vuelve, sino que además nos recomiendan a amigos y familiares Lo que es para nosotros muy satisfactorio y muy de agradecer Pues es una forma de ver recompensado el trabajo que realizamos cada día por mejorar y crecer